Vamos ya al primer asunto que nuestra psicóloga de los lunes nos espera. Ella es Patricia Ramírez, ya la conocen, y está cómodamente sentada en su butacón rojo. Muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, ¿qué pasa con el verano? ¿Por qué es una época tan propicia para los conflictos y los problemas entre las parejas? Bueno, pues porque en el verano compartimos más tiempo juntos. El hecho de compartir más tiempo juntos hace que haya más momentos para que surja el conflicto o surjan los roces. También ocurre durante la época en la que trabajamos, que esto es todo el año, bueno, pues que uno está centrado en la rutina de los niños, las obligaciones del trabajo, las responsabilidades de la casa, y el poco tiempo que te queda para compartir realmente es un poco para descansar, pero no toca grandes temas ni grandes problemas. De repente nos vemos con un montón de horas en verano con una persona y toda nuestra atención está puesta en esa persona. Entonces de repente también le dices, uy, te veo más gordo, ¿qué ha pasado? o este tema es conflictivo o yo no tengo ganas de hacer esto. Y aparecen conversaciones que normalmente uno no tiene durante el año. Además, también está, por ejemplo, la elección del destino. Eso puede ser ya un primer conflicto o cuando hay familiares que visitar o, vamos, el tema de las familias políticas, si se vive en lugares distintos, también ya puede ser una fuente de conflicto. Hay que tener mucho cuidado porque el verano realmente es para descansar y para reponer, para reponer energía, para cargar las pilas. Si tú en la época de verano estás estresado, pensando en que te vas a relacionar con gente que no te apetece, en una casa que no es la tuya, bueno, pues estás incómodo y no nos gusta los días que uno tiene para estar bien, pues estar malhumorado terminando con un conflicto. Ahí hay que negociar y respetar. Negociar una parte de las vacaciones juntos con todos los destinos que hay y todas las actividades que uno puede hacer, siempre hay un momento en el que ponerse de acuerdos. Y luego hay que respetar que una parte de la pareja quiera visitar o primos o familiares o incluso amigos con el que el otro no se quiere relacionar. Vamos a olvidarnos de la manipulación, si no vienes conmigo es que no me quieres o tú deberías compartir esto conmigo. Bueno, pues porque realmente la gente en verano quiere descansar. Y vamos a dar un consejo a las familias políticas, vamos a dejar de malmeter. Hay que ver, hija, que tu marido qué rarito es, que si te quisiera vendría aquí con nosotros con un a gusto que estamos. Vamos a dejar ese tipo de comentarios que nos suman, que distancian la pareja, que ponen al otro enfermo y que el otro llega a casa diciendo, pues mira lo que me ha dicho mi madre. Que no ha sido bueno ni para uno, ni para otro, ni para nadie. Exacto, entonces un ratito de las vacaciones, un tiempo de las vacaciones juntos, con actividades que plazcan a los dos, en el lugar que los dos elijan. Bueno, los dos elijan o la familia. Y un rato, un momento, días de las vacaciones para compartir con aquellos familiares con los que quiere estar uno pero no quiere estar el otro. Pero también es cierto, Patricia, que hay personas que llega el verano y en lugar de descansar y relajarse, no llegan a desconectar de ese nivel alto de tensión que han mantenido durante todo el año. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues hay personas que son adictas a su trabajo y que el trabajo es una forma de escape. Y el verte ahora sin el trabajo y aquello que te saca de casa o de la mala relación que tú ya tienes, bueno, pues hace que te violente y te sientas incómodo. Si realmente tu deseo es desconectar, porque es lo que decimos, que hay gente que no desea desconectar, si tu deseo es desconectar, apaga el teléfono móvil. La mayoría de anuncios de televisión sobre teléfonos móviles te dicen que el móvil es una oficina y que vas con la oficina encima. Bueno, pues si te vas de vacaciones con la oficina encima, no puedes desconectar. Cada vez que te entra un correo electrónico, sientes la curiosidad de ver si es importante o no lo es. Apaga el teléfono. Luego, olvídate, no eres imprescindible. A veces dejamos el trabajo y pensamos que nadie mejor que nosotros puede hacer esas tareas que estábamos haciendo y que somos insustituibles. Bueno, pues tú te vas y el que se quede, bueno, pues lo hará mejor o peor, pero lo hará. Luego, deja todo medianamente organizado. Si te vas de vacaciones con clientes, con carpetas importantes, con asuntos por resolver, con una negociación a medias, tu cerebro va a estar más en el otro lado que en disfrutar. Y para desconectar, tienes que buscar algo que te conecte. O sea, tú no puedes irte de vacaciones si encima tu trabajo te gusta y no tener una actividad que sea lo suficientemente atractiva como para que eso te enganche. O sea, planea unas vacaciones que te apetezcan, un lugar que quieras descubrir gastronomía, deportes, actividades. Pasamos todo el año diciendo, cuando tenga un rato, me encantaría hacer un curso de pilates, cuando tenga un ratito me gustaría aprender esto. Bueno, pues este es el momento. Claro, estamos en modo verano, ¿no? Hay personas que ya están en modo verano, pero claro, tienes a los niños en casa y todavía no hay una rutina o a lo mejor es que no la hay nunca, ¿no? Eso también aumenta la tensión. Claro, aumenta el conflicto porque normalmente la rutina durante el año que nos da, nos da seguridad. Sabemos qué tenemos que hacer en cada momento. Hay muchos niños que comen en el colegio, no te tienes que preocupar por el qué hacer de comer todos los días para los niños, porque los adultos a veces pasamos con un ensalado o con cualquier otra cosa. Lo primero que hay que hacer es pactar con la pareja cuál va a ser esa rutina o cuál va a ser ese código de conducta. Ponerte a discutir delante de los niños, pues que se levanten antes, pues que empiecen a hacer deberes, es quitarle credibilidad a la pareja y generar un conflicto. Pacta con tu pareja los horarios, cuándo se van a hacer otra vez tareas, qué van a hacer los niños, cuáles van a ser las actividades. Si tú sigues trabajando, pues lo que decías, Marta, hay que buscar un curso, un entretenimiento, abuelos que les apetezca, que ya lo dijimos la semana pasada, que les apetezca tener a los niños porque su juventud o sus posibilidades se lo permiten, y dejarlos también descansar una semanita sin hacer nada, dos semanitas, y a partir de ahí hay que poner una nueva rutina. ¿A qué hora nos vamos a levantar? Las tareas que vamos a tener que hacer, porque ahora todos los niños en vacaciones, para no perder el ritmo de estudio, tienen alguna actividad, algún diario, algún repaso que hacer. Patricia, hablando de pactos entre la pareja, dices que una de las claves es muy importante que mutuamente se respeten el tiempo del otro, porque quizás muchas veces el estar tantas horas al lado de tu pareja puede llegar a asfixiar la relación. Porque hay parejas que entienden que quererse, amarse, es estar 24 horas al día juntos, y no es así. Esa regla solamente vale para aquellas parejas en las que los dos miembros de la pareja deseen estar todo el día juntos. Genial. Pero hay otras parejas en las que uno, aparte de pareja, quiere ser padre, quiere ser amigo, quiere ser corredor, quiere ser lector. Entonces, si tu pareja, cada vez que tú coges un poquito de tiempo, te echa en cara que no le estás dedicándose tiempo a ella o a él, al final terminan por saltar las chispas. Yo creo que enriquece mucho en la pareja el que tú hagas cosas por separado, sin saltarte los límites ni el código de conducta que cada pareja tenga, porque cuando tú vuelves a la pareja, oye, he ido a correr, he visto esto, estoy leyendo un libro muy interesante, fíjate lo que está ocurriendo. Tienes nuevos temas de conversación que compartir. Y porque además, uno se desarrolla en diferentes ambientes de manera distinta, con o sin pareja. Entonces, aquella pareja que quiera hacer todo junto, genial, pero vamos a pedirle al otro miembro que si tu pareja quiere hacer cosas por separado, pues le dejes un poco respirar. Tener más tiempo quizá también facilita poder dedicarse a cambios o a evoluciones personales y eso repercute de forma positiva en la pareja, ¿no? Entendiendo lo que has dicho. Exacto, tendría que ser así, porque durante el año hay temas de conversaciones o tomas de decisiones que, bueno, pues que no las llevas a cabo por su nivel de profundidad o dificultad. Por ejemplo, si cambiamos de coche, si uno de los dos quiere dejar su trabajo para formarse y buscar otra oportunidad, si hay que cambiar de vivienda o hay que comprarla o elegir colegios de los niños, todos esos temas de conversación es ideal poder tenerlos cuando uno tiene tiempo para escuchar al otro, para argumentar, para buscar ventajas, desventajas. Ahora, para ello, tenemos que tener una buena comunicación porque sacar estos temas que implican tantos cambios en la pareja para terminar discutiendo es generar otro conflicto. Así que yo recomiendo que la gente se lea. Hay muchísimos libros sobre comunicación asertiva, sobre cómo dialogar en pareja y que eso de alguna forma te enriquezca. También es el momento para pedir cambios a la otra persona. Cosas que necesites de la pareja que durante el año no hablas porque no es el momento, bueno, pues ese es, oye, pues me parece o no me gusta cuando haces esto conmigo o necesitaría esto de ti. Bueno, pues ahora que tenemos tiempo y no tengo que estar pensando en el correo electrónico que mando mañana, vamos a ocupar ese tiempo para dialogar, para hablar. Pues vamos a recordar, si te parece, todos esos consejos que nos traes apuntados en tu pizarra para que dure el amor. Para que dure el amor en verano y en invierno. Bueno, el primero, decíamos el respeto al tiempo del otro, ¿vale? Dejar que la persona, el respeto al tiempo del otro no significa hacerlo todo separado, pero dejar que cada uno tenga su hobby y se lo pase bien. Fomentar la pasión y el buen sexo. Si hay un pilar fundamental en la pareja es la calidad de las relaciones sexuales. Durante el año, el cansancio, el estrés, todo eso inhibe a veces la respuesta sexual y el deseo. Ahora que tenemos tiempo para levantarnos un poquito más tarde, no andamos con prisa, vamos a dedicarnos al amor y a la pasión. Hacer cosas juntos, aquellas parejas que pasan completamente su tiempo separados, tampoco puede haber cohesión ni complicidad. Entonces, tiene que haber alguna actividad, algo que hacer, un viaje, una escapadita en el que se vayan los dos en los que vuelvan a reencontrarse toda esa complicidad que teníamos cuando nos conocimos al principio. Dejando a los niños aparcados. Si se puede, sí. Sí se puede. Esos dos o tres días sin niños son maravillosos, que hay parejas que creen que no, todo con los niños. Bueno, pues los temas de conversación, el rato, lo que hablas, el horario que tienes cuando estás solo en pareja no es el mismo que cuando estás con los niños. Si tienes la posibilidad, pues foméntalo. Tener un destino atractivo para los dos, no obligar a alguien a hacer algo que no le gusta. Si a alguien no le gusta la montaña, no te lo lleves. Y si a él o a ella no le gusta estar todo el día en la playa, ¿qué haces ahí? Es amargarle un poco las vacaciones. Tiene que haber un destino atractivo para los dos. ¿Qué ha pasado durante el año y cosas que nos gustan? No, porque el reproche es la tumba del amor. Vamos a intentar comunicarnos de forma asertiva. Enterrar el hacha de guerra. O sea, en los momentos para descansar es el peor momento para echar cosas en cara o para estar de borros o para ser inflexible. ¿Vale? Vamos a intentar predisponernos para tener una buena vacación. O sea, unas buenas expectativas. La expectativa no tiene que ser las vacaciones de mi vida porque puede ser que, bueno, pues que te vayas al Caribe y un huracán te las arruine. Pero por lo menos voy a estar predispuesta a pasarlo bien y a ser feliz. enterramos los reproches, por así decirlo también, ¿no, Patricia? Y nos preparamos para lo bueno. Haz cosas para que el otro se sienta bien. Bueno, si tú sabes que esa paella tan buena que te sale al otro le encanta, bueno, pues ten esa deferencia, ¿no? Y si a la otra persona le gusta que le digan oye, qué morena te estás poniendo, pues vamos a hacer ese tipo de comentarios. Vamos a hacer el bien en la pareja y a crear momentos positivos y atractivos. Pide y da. ¿Vale? La pareja no puede adivinar qué necesitas si tú no se lo dices y da sin que el otro tenga que pedirte nada. Hay que hablar mucho aquí, ¿eh? Hay que hablar y hay que quedar muchas veces. si nosotros comentamos qué es lo que nos pasa. Y el último punto, vamos a hacer actividades que nos hagan reír. Las parejas que ríen juntas perduran mucho más que aquellas que están siempre serias. El humor es un protector de la salud mental pero también es un protector de la pareja. Entonces vamos a intentar buscar películas. Tú vas al cine y sales de una película divertida, te ríes, le das la mano, comentas la jugada y llegas a casa y entras y jiji, jaja, acabamos en el punto dos con la pasión. Si sale de ver una película de guerra o de maltrato o de cualquier cosa, no acabamos en el punto dos. Acabaremos con conversaciones muy profundas que puede ser que nos enriquezcan como personas. Pero el reír al final nos une y una cosa lleva a la otra. Y hay que renovar un poco también las bromas y los chascarillos. Bien apuntados al principio, Patricia, son consejos que tanto en verano como en invierno. Claro, lo que pasa es que en verano como tenemos más tiempo para hablar, para salir, para tener sexo, para elegir un lugar, para pasear de la mano, pues siempre es mejor poder dedicarle tiempo a todo esto. Es que el verano nos ofrece tiempo y el tiempo hay que aprovecharlo para que nuestra linterna se fije en las cosas que suman. Hay muchísimas actividades y ejercicios que podemos hacer con la pareja de los que se usarían en terapias de psicología para fomentar. Podemos, por ejemplo, poner dinámicas como una vez a la semana vamos a escribir un diario como si estuvieses hablando con tu amiga. Cuéntale, por favor, a tu diario todo lo atractivo que ves en mí y sentarnos juntos en una velada con una copita de vino y tapeando y decir, mira, si tú fueses mi amiga yo te diría esto, esto y esto y le contaría todas estas bondades. O podemos buscar literatura erótica, ver películas. A las mujeres no suele gustarle tanto el porno pero sí el material con contenido erótico que trabajemos y que podamos innovar. Esto durante el año con el niño ahí en medio pues no lo haces. Ahora que tiene más tiempo puede ser que sí. O sea que hay muchas dinámicas y cosas para enriquecer la pareja en lugar de estar todo el día de morros y mirando a ver que nos separa. Después hablaremos de relaciones sexuales con Valeritaso pero has dicho que es un pilar fundamental el buen sexo. ¿Y qué pasa si no hay? Si no hay esos encuentros si no hay ese espacio pues va a depender si no hay ese encuentro si uno lo quiere y el otro no normalmente esto puede afectar muchísimo a la autoestima porque la persona se siente rechazada. El que alguien quiera hacer el amor contigo y te busque y la otra persona te diga continuamente que está cansado o cansada o que a uno le duele la cabeza o que ahora no es el momento hace que a ti se te quiten las ganas. El sexo en la pareja es una fuente de placer y es un pilar como la comunicación como el compartir los hobbies o las actividades y la escala de valores que tengamos juntos. Una pareja sin sexo es una pareja que comparte piso como lo harías con cualquier otro compañero. Entonces la pareja quiere tener sexo y sexo del bueno cuando no lo hay lo que hay que hacer es buscar la solución es por qué. Entonces si esto lo haces un jueves que mañana tienes que ir a trabajar en casa corriendo durante el año es estresante pero ahora que tenemos tiempo en verano oye ¿qué nos pasa? ¿Recuerdas cuando sentíamos esta pasión? ¿Cómo nos comportábamos en la cama? ¿Qué te gustaba de ti? ¿O qué te gusta cuando ves las películas? ¿O has leído este libro sobre erotismo? ¿Qué te gustaría que hiciera contigo? ¿O cómo te gustaría que me comportara? Pero Patricia psicológicamente el sexo del hombre y el de la mujer son diferentes? No. ¿Concedimos de distinta manera la sexualidad o no? No lo entendemos de distinta manera lo que pasa que el hombre tiene testosterona y eso le facilita mucho ese deseo sexual. La mujer tiene como un sexo más cognitivo y necesita pues la fantasía a veces el romanticismo a veces también aquí un tepillo aquí te mato también suele ser muy atractivo pero si no se habla no se sabe y la mujer a veces tiene miedo de hablar sobre sus fantasías sexuales porque piensa que es algo que está mal entonces no se comunica en este plano con el hombre y al hombre le encantaría saber bueno pues qué es sexualmente atractivo o erótico para su mujer para poder hacerlo con ella. Primero hablarlo y luego ver qué es lo que se puede hacer. Esecutarlo. Primero hablamos y luego pasamos al modo acción. Patricia pues muchísimas gracias hay muchos deberes este verano hay muchos deberes. Sí, sí pero todo bueno todo para fomentar la relación y el amor. Bueno pues feliz verano. Aquí estamos aquí estaremos exacto muchísimas gracias a vosotros.